Hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos en un sitio espectacular aquí en el departamento de Cundinamarca, el desierto de Mondoñedo, también conocido como el desierto de Sabrinsky. En esta caminata vamos a contarle algunos datos curiosos de por qué el nombre y algunas otras datos que se han encontrado en este desierto. Entonces, acompáñenme en esta aventura de este nuevo tesoro escondido aquí en el departamento de Cundinamarca. Sean todos ustedes bienvenidos. Bueno amigos, hoy vamos a empezar una caminata en el desierto de Sabrinsky. Su nombre se debe a que es muy parecido al desierto de Arizona, donde se firmó la película Sabrinsky Point. Como datos curiosos, aquí en esta área se encontraron restos de mastodontes, también encontramos pictogramas muiscas. Este desierto se encuentra ubicado a 10 kilómetros de la ciudad de Bogotá, saliendo por Fontibón, cogiendo la vida hacia Mondoñedo, llegamos al alto de Mondoñedo. Allá podemos dejar nuestros vehículos y venirlos caminando hacia acá. Como recomendaciones especiales, vénganse con una chaqueta, porque esto es tierra fría. Unas buenas botas para caminar y ropa cómoda igual. Gracias. En el desierto de Sabrinsky existe un ecosistema atípico que se ha producido como respuesta de los organismos vegetales y animales dadas las condiciones ambientales. Sus colores rojizos, amarillos y naranjas se dan debido a la alta concentración de hierro y aluminio. La influencia de los vientos secos que recorren el altiplano, que al encontrarse con los vientos húmedos no permiten su ascenso y generan un sector con escasas lluvias. Este es un buen lugar para hacer ejercicio o para ver un amanecer. Debido a lo asolado del lugar es aconsejable llevar alimentación y como recomendación especial de viajeros dejemos limpio el sitio y si vemos alguna basurita recojamosla. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos aquí terminamos nuestra travesía del día de hoy en el desierto de Montoñeo, más conocido como el desierto de Sabrinsky. Otra de las maravillas de nuestra región de Cundinamarca para que vengamos a conocerlo. ¡Hasta la próxima! Y no olvides suscribirse a nuestro canal viajeros y activar la campanita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!